Buenos días ¿Quién es? Buenos días Mi amor Hola 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 Son las 8 y 47 Llevamos un ratito despierto Que he creído que es Como le gusta Que guapo Que guapo Bueno chicas Vamos a dar 20 vueltas Por la cama No nos tires de ahí Vamos a dar 20 vueltas Por la cama Vamos a desayunar Y nos acompañáis Sí Hola Hola ¡Suscríbete al canal! 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 vamos al campo y a lo mejor vamos a andar un poco o algo así, porque como ya no hace el calor ese que yo no soporto pues eso y como sabéis, como me estoy dejando crecer el pelo y me lo estoy intentando cuidar un poco, no me lo plancho mucho y nada pues así vamos, yo la voy a vestir al peque porque yo primero me arreglo yo y luego al peque y las cosas ya están preparadas nada, salimos ya bueno chicas el príncipe se ha quedado durmiendo con la abuela yo estoy dando una vuelta por el campo con este que ahora está solito y os quería dar las gracias por compartir la foto del otro perro de cuando se perdió y todo eso aunque bueno, lo encontramos tarde pero ya estaba muy enfermo nosotros pensábamos que era depresión porque empezó a adelgazar mucho cuando se fue mi padre, pero luego volvió, seguía igual lo llevamos al veterinario, estuvimos medicándolo pero a los tres días pues ya no se podía hacer nada y ahora este se ha quedado solo y está un poquito triste prácticamente toda su vida han estado juntos a que sí, el otro me hacía más caso y nada ahora mismo ya llega el papi que viene aquí directamente y no secaremos es martes o sea que tampoco vamos a hacer mucha cosa y ahora mismo ya despedirse de la piscina que hemos estado aquí todo el verano prácticamente y qué pena en verdad yo soy más de invierno pero este verano es el primer verano del peque y me da un poquito de pena que se acabe ya tan rápido porque ahora ya viene el año y no sé cómo voy a asumir que hace nada estaba aquí y ahora ya va a tener un año no sé cómo lo voy a llevar la verdad pero bueno no pasa nada lo importante es que crezca que crezca sano que crezca feliz así que nada voy a intentar jugar un poco con este pero es que me da miedo quitarle el juguete que llevo porque es muy bruto que sí, Kaiser y acabará tirándolo a la piscina bueno pues chicas ya estamos en casa yo me he pasado el día con unos pelos fabulosos y bueno el papi está duchando se están duchando los dos juntos en la ducha yo estoy acabando de ordenar unas cositas preparando los pijamas preparando los pijamas preparando la habitación para cuando vengan para dormir y eso hace un día normalito pero bueno no sé la verdad es que no graba mucho en el campo porque tampoco estamos de ánimos por así decirlo así que no sé pero de verdad y otra vez que muchas gracias a todas las que compartisteis a todas las que me habéis enviado mensajes y todo eso porque la verdad es que es que era un perro buenísimo no nos ha dado problema mi padre y su mujer también se fueron una vez de viaje a Colombia y el perro todos los días iba a buscarlos bajaba del campo para buscarlos o sea ha sido un perro súper leal súper bueno vamos igual que este como este vamos así que nada muchas gracias he comprado estas lucecitas que me habéis preguntado de dónde son y son de Primark ahí tengo las muselinas tal el ventilador que es que yo necesito dormir con el sonido del ventilador así que luego veremos los vives aquí preparados bueno luego aquí tengo un montón de ropa que esta es la ropa que nos ponemos a diario voy cambiándola para levantarnos a ver que está ahí el pato Donald el monosílabo faltan cojines pero es que los estoy lavando y nada este es nuestro nidito porque el peque ya oficialmente se ha hecho dueño de la cama bueno chicas hemos hecho cambio ahora me toca a mí intentarte mira el bicho este ahí donde lo veis haciendo el pino tiene sueño ¿eh? ¿habéis visto qué guapito? ¿qué? bueno chicas pues hasta aquí vamos a intentar dormir ¿eh? es que no para ¿qué?